sin fundamento científico llamada Síndrome de Alineación Parental, el cual se convirtió en uno de los instrumentos que le es funcional a la justicia para explicar lo inexplicable, sostener las agresiones sexuales de los niños y de las niñas. Pedimos a los fiscales, a los jueces, que se comprometan y que cuiden las infancias. Buscamos crear una nueva cultura de la prevención y de la responsabilidad, de dignidad y respecto a los derechos de las niñezes, concientizando a los gobiernos, organizaciones, educadores, expertos, profesionales y familias para impulsar una cultura unificada para la prevención de la violencia y las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Hoy pedimos justicia por Alaya, quien fue víctima de una persona sin corazón, víctima de una sociedad que debía cuidarla y no lo hizo, víctima porque no tuvo la posibilidad de defenderse. Junta Alta tiene el corazón roto por el asesinato de esta niña, solo nos queda pedir justicia para que pueda descansar en paz. Agradecemos a Rosales Municipio, a los chicos de Sonámbulos, a la familia de Alaya y a vos que hoy viniste a acompañarnos y te involucraste para romper el silencio y poder ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, por eso necesitamos que cada persona que forma parte de nuestra sociedad asuma un rol activo en la prevención, intentando concientizar desde su lugar. Porque recordemos que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar, por involucrarse y quienes quieran pueden sacarse una foto con nuestras banderas, las podemos poner en nuestras redes sociales, de esa manera se pueden estar más en contacto con nosotros, pueden escribirnos a través de las redes sociales, si hay consultas, si necesitan algún tipo de pregunta, si tienen alguna pregunta o asesorarse, estamos para eso, estamos para cuidar las infancias y las adolescencias. Así que muchas gracias a todas las personas que hoy están acá, para nosotros es muy importante, venimos hace mucho tiempo trabajando con esto y si no nos acompaña la sociedad, estamos solos y solas en el grupo. Entonces, estamos trabajando muchísimo, pero necesitamos el apoyo de toda la sociedad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!